Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pases la noche Casi sin no vivir Y ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste hoy serán Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Ser una eternidad Creo que te voy a pedir Y ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Adiós Que hay llegado a la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Mi amor Adiós 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 amor